Que lindo es el amor, vamos a cantarle al amor Compadre Nicolás, Nicolás, Doctor Romulo Pérez Dices de Luister la voz, vive el amor, vivan los nombres Que nunca mueran los detalles, esos detalles que enamoran Y que se mueran los pesares Simplemente viva el amor, que lata fuerte el corazón Desde hace tiempo no me sentía segura, tenía miedo de entregarle amor puro Como me arrepiento, feliz me siento y ya no me queda más ganas de mirar a otro La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración Eres tu y que viva el amor, no hay duda que yo a ti te amo La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración Eres tu y que viva el amor, no hay duda que yo a ti te amo Repito, Jessy de la candela, Marvin Dete, Alonso y Víctico en la amapola Desde hace tiempo no me sentía segura, tenía miedo de entregarle amor puro Como me arrepiento, feliz me siento y ya no me queda más ganas de mirar a otro La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración Eres tu y que viva el amor, no hay duda que yo a ti te amo DJ Nicolás Junior, tócale bonito a mi negro ahí, ahí No te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz Touchdown Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración Eres tú el que vive el amor, no hay duda que yo a ti te amo DJ Tower, el de la magia Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura Que como tú ninguna, que me suba la luna Ay, yo tengo la fortuna de llevarte a la locura La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración Eres tú el que vive el amor, no hay duda que yo a ti te amo